de los perros callejeros y la ley 6015, la ley de las mascotas. Estamos en el Colegio de Veterinarios de Chukisaca, el doctor John Flores Risco, para poder hablar de este tema. Doctor, buenos días. Bienvenido, un gusto tenerlo. No solamente es referido a los perritos como tal, es un problema de salud pública, ¿no? Bueno, hablando de este tema y hablando de los cachorros, por ejemplo, Apache y varias asociaciones llevan adelante campañas de adopción en nuestra ciudad. Doctor, la ley 6015 que ha sido promulgada en el año 2015 y que hasta el momento la población desconoce. Independientemente que desconozca, también hay que lamentar de que no se está aplicando en su magnitud, ni siquiera la reglamentación está bien elaborada. Fíjate, a raíz de esto, que sería, podríamos atacar al fondo de estos problemas de la situación de los perros en situación de calle, es lo que se está dando, este tipo de situaciones, hay que valorar, pero no son suficientes estas medidas que son humanitarias, también son medidas de las sociedades protectoras hasta desesperadas, a raíz de tanta situación, ¿no? Pero la ley 6015 establecía, por decirte un caso, deberíamos tener una base de datos, un censo de los animales en el municipio de Sucre para, en base a esto, hacer proyecciones cómo vamos a poder reducir esa cantidad de animales. No te olvides que desde la gestión 2016, 2017 y 2018, progresivamente van incrementando los casos de mordeduras de animales en situación de calle, pero que tampoco son culpables, no seamos reactivos, o sea, cuando existan este tipo de situaciones, lo que hacemos es querer capturar, llevar a la perrera y no sé qué más de ahí, es una situación incierta para la sociedad. Hablamos de una base de datos, se manejaba que en la gestión pasada había más de 100 mil canes callejeros, ¿esto se incrementa cada vez más? Obviamente, si recurrimos a las estadísticas del SEDE, solamente las campañas de vacunación, progresivamente han incrementado, casi llegando a los 100 mil animales, mascotas vamos a decir, entre perros y gatos, solo en el municipio de Sucre, ¿no? Y qué decir de aquellas mascotitas que no se pueden vacunar, por decirte. ¿Ahí están los callejeros? Claro, 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 eso también hay que saber definir bien el término de callejeros en Sucre, es un tema muy discutible, llamamos perro que está en la calle a todo callejero, no es así. Hay perros que son domésticos, hay perros callejeros y hay perros vagabundos, cada uno tiene un concepto diferente. Lamentablemente la gente está equivocando el camino, mi perro es educado, no hace sus necesidades en la casa, se hace en la calle y está todo el día en la calle. O la de siempre, ¿no? Abrimos la puerta y que salga el cachorro y le abrimos la puerta cuando retúe. Para muestra basta un botón, estas son las situaciones por las que están ocasionando los animalitos en la calle, es porque son dueños irresponsables, que no tienen esa cultura de asumir esa responsabilidad de una tenencia de sus mascotas como tales. ¿Qué se hace desde el Colegio de Veterinarios, desde estas asociaciones de protección de animales para poder socializar también la ley? Porque se le carga todo al municipio, que debería ser el principal responsable. Así es, Will, lamentablemente la Constitución habla de esto, se le da muchas atribuciones a los municipios, en este caso al municipio de Sucre, pero no tienen ellos esa capacidad de poder hacer este tipo de control. Ha habido mucha lentitud, el colegio no ha sido solamente crítico, ha sido crítico, propositivo. Desde hace dos años que venimos proponiéndole al municipio firmas de convenios para que nosotros podamos coadjuvar, no solamente en la concientización, sino incluso en los programas de esterilización. Hemos querido hacer gratuitamente, solamente para que el municipio compre los insumos. Lamentablemente los mismos colegas que han estado de acuerdo en hacer este tipo de trabajos, ha habido una suerte de cansancio, un descrédito a raíz de que han habido observaciones, insulsa estos convenios y que no se han podido concretar. Entonces el colegio paralelamente siempre está haciendo esta labor, además desde el ámbito privado, los establecimientos privados que son veterinarias están siempre concientizando, están recomendando a las poblaciones cómo debemos tener, porque de un tiempo a esta parte la rabia es un tema zonótico por excelencia que no tiene cura y no te olvides que ha cerrado la gestión 2018 y este municipio de Sucre con tres casos confirmados de rabia y más de 158 casos sospechosos de rabia. Entonces no podemos estigmatizar, no podemos decir hay rabia y mates a los animales. No vamos a solucionar. En una sociedad como la nuestra si eliminas a toditos los animales, de tres meses van a volver a aparecer los problemas porque no está en los perros, está en la gente que no tiene esa cultura. Y además que el municipio no hace cumplir esta norma. Hay una persona por lo menos sancionada pecuniariamente o con algún trabajo social por maltrato, por abandono. No hay en estas gestiones que hemos tenido casi cuatro años de vigencia que tiene la ley 6015. Nosotros hemos salido a las calles, doctor, y también le hemos preguntado a la población. ¿Usted conoce el reglamento de tenencia de animales? Desconozco totalmente, no me he informado al respecto. Desconozco ese reglamento. Lamentablemente no hay una información, ¿no? No hay información. No, 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 no lo tengo. No conozco, de sorpresa me está dando. Superficialmente sí, pero yo pienso que si uno tiene una mascota es para cuidarlo, ¿no? Tener todos los cuidados con nuestros animalitos. Yo creo que una socialización nos quedaría muy bien a todos, ¿no? Si tendríamos al 100% qué se debe y qué o no se debe hacer con nuestras mascotitas. Gracias. No, no conozco el reglamento. Desconozco ese reglamento. Sí, falta social, pero hay muchos países vagabundos en todos los barrios, más que todo en el centro, en barrios periurbanos, muchos canes, y es peligroso para los seres humanos. Todos coinciden. Nadie conoce el reglamento de tenencia de animales. Es lamentable y es una realidad. Y fíjate que dice la gente, todos remeten en la misma bolsa perros vagabundos. Yo me animo a decir que no todas las mascotas estas son vagabundas, tienen dueños. Sino que el problema es que sueltan a la calle una perrita en celo y ella, por las feromonas que atraen naturalmente a los animales, van a andar 20, 30 por la plaza y es por eso que las agresiones se han dado también en el centro de la ciudad. Creo yo de que el municipio tiene que coordinar más las acciones con el CEDES y no solamente jugar al gato y al ratón, que el CEDES le culpa al municipio de que porque el municipio no hace su labor, existen elevados casos de mordeduras, casos de sospecha de rabia, y el municipio a su vez, la lentitud, estamos acabando el primer mes y hemos acabado el día de ayer el primer mes y hasta ahora no tenemos ni siquiera personal técnico que esté realizando este trabajo, entonces no podemos trabajar así. Yo creo que la política tenemos que dejarlo, estos temas son muy técnicos, por lo tal las autoridades deberían trabajar con mayor cuidado este tema de la rabia, porque la rabia no es cuestión de perros, es cuestión de salud pública, y cuando hablo de salud pública somos todos nosotros. ¿Cuáles son las instituciones llamadas a socializar esta ley de tenencia? Por mandato, el municipio, a través de la ley 6015, la misma ley 700, que establece cualquier situación de maltrato animal, abandono, todo esto, que es una ley nacional, también incumbe al municipio que debería socializar, pero no solamente puede hacer el municipio, el municipio no se olvida que es parte de un comité interinstitucional de lucha contra la rabia y la zoonosis en el municipio, debería convocar a los miembros, que está el colegio de veterinarios, algunas sociedades protectoras para animales, el mismo seres, inclusive la policía nacional, y esto se puede hacer un trabajo mancomunado, un trabajo integral, y para que sea sostenible, y lo que dice la población, podemos entrar nuevamente en esa etapa de socialización, concientización, pero paralelamente hay que aplicar sanciones, porque en esta sociedad, si no sancionamos, no vamos a poder hacer nada, y somos todos parte del problema y no de la solución, somos todos corresponsables de esta situación de los animales, no es nomás desde una red social criticar, también hay que ser parte de nosotros, eduquémonos nosotros, también para que reduzcan esta cantidad de animales, cada día agresiones, cada día atropellos también a estas mascotas, que hay que ver desde la otra vereda, porque lamentablemente no hay recursos, no hay un hospital público, social, donde va a atender gratis a estas mascotas, y mueren en situaciones deplorables también. Bueno, a concientizarse la población también a la hora de tener una mascota. Muchas gracias doctor por su presencia, muy gentil. No, el agradecido soy yo, gracias Juan Diego. Bueno, de esta manera nosotros cerramos nuestro tema del día.